La viceministra Dina Boluarte confirmó la entrega del bono en sus dos modalidades para el próximo 8 de septiembre. El denominado Yanapay Perú, el cual consiste en 700 soles que estará llegando a los hogares a través de los programas Juntos, Pension 65 y Contigo. Mientras que también se tendrá la modalidad de subsidio individual, el cual consiste en 350 soles que se entregará a 13 millones de ciudadanos que sufrieron los estragos económicos de la pandemia. Ten esta información en cuenta. Limay TV, Noticias y Más, siempre a tu servicio. Noticias y Más.